Buen día a todos, soy Mauro Contreras y les doy las gracias por acompañarnos en esta serie de video webinars sobre la visualización de parámetros climáticos. Durante el proceso de diseño de edificios de alta eficiencia energética, uno de los primeros pasos fundamentales es el análisis del sitio o emplazamiento. En nuestra página simulacionesenergeticas.com podrán encontrar disponibles de manera completamente gratuita reportes tipo OnePager con información climática relevante para más de 100 localidades de todos los estados de la República Mexicana. Estos reportes fueron creados con el apoyo de Drew Crowley y Linda Lowry a través de la iniciativa climate.onebuilding.org. Los reportes disponibles en simulacionesenergeticas.com contienen información relevante dividida en tres categorías principales, distribución de temperatura, distribución de vientos y radiación solar horizontal. Durante este video haremos una rápida revisión de las gráficas correspondientes a la distribución de temperaturas. La primer gráfica que vamos a analizar es una distribución anual tipo mapa. Aquí pueden observarse cada una de las mediciones de temperatura exterior. Estas mediciones fueron organizadas de acuerdo a la hora del día en sentido vertical y a lo largo de cada mes del año en sentido horizontal. Esta gráfica de mapa indica por medio de una escala de color el rango de temperaturas que se presentan. El color rojo representa mediciones por encima de 30 grados centígrados y el color azul representa mediciones por debajo de 10 grados centígrados. Las colorizaciones intermedias, los tonos verdes, amarillos y naranja, representan temperaturas distribuidas entre estos dos valores. Este tipo de gráficas son particularmente útiles para comprender la distribución temporal de las horas frías y las horas calientes. Dependiendo del tipo de edificio que estamos diseñando, sabremos la manera en que los espacios serán impactados por los efectos del sitio a lo largo del año y a lo largo de cada día. Por ejemplo, en la comparativa presentada a continuación, podemos observar que en el caso de Guadalajara, la época de mayor calor en el año se presenta desde finales de abril y durante todo el mes de mayo. Puede fácilmente apreciarse también cómo es que la llegada de la época de lluvias refresca la mayoría del verano. En contraste, en una localidad como Hermosillo, con temperaturas promedios superiores y niveles de humedad más reducidos, podemos observar cómo la temporada de calor abarca prácticamente todo el mapa de manera horizontal, con apenas un par de meses en invierno con condiciones favorables. En nuestros próximos videos, exploraremos las diferentes secciones y gráficas incluidas en los reportes disponibles en simulacionesenergeticas.com, los cuales, vuelvo a mencionar, son completamente gratuitos. Agradecemos nuevamente a Drew Crowley y a Linda Lorry de climate.onebuilding.org por su apoyo en la compilación de estos datos climáticos presentados en el video. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y permanecer en contacto, discutiendo y analizando todos los diferentes aspectos que intervienen en el diseño de edificios de alta eficiencia energética. En ITOM, Conceptos, Ciencia y Eficiencia, buscamos que cada vez más equipos de diseño integren la eficiencia energética en su práctica diaria, y estaremos más que encantados en apoyarte en tu siguiente proyecto.